Demos ahora un breve recorrido por los países que han entrado recientemente a la OCDE y cómo esto ha influido en el pelo en mi cara. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes, Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante y el pasado 30 de mayo, Colombia entró a la OCDE. Ornitorrincos comprometidos desde entonces. ¿O cómo digo esto? No, OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Esta organización está compuesta por 37 países y el objetivo es desarrollar políticas que mejoren la calidad de vida de los habitantes en su aspecto social y económico. Los países miembros de la OCDE comparten experiencias y buscan soluciones a problemas comunes. A través del intercambio de experiencias, los países miembros de la OCDE buscan comprender por qué existen ciertos cambios sociales, económicos, ambientales y políticos. Además, miden la productividad, miran los flujos del comercio y las inversiones internacionales, analizan y comparten datos para realizar pronósticos de tendencias y fijan estándares internacionales en temas de política pública. Entre otras cosas, ¿no? Porque hacen 10 mil millones de cosas más. Hasta el momento hacen parte de esta organización mis amados países de Chile, México, Estados Unidos, España y ahora Colombia, entre otros. ¿Pero cuáles son esos estándares y requisitos que un país requiere para ingresar a la OCDE? La OCDE tiene métodos de trabajo muy rigurosos para avanzar en temas de cooperación internacional. Es por eso que promueven los diálogos abiertos y transparentes entre gobiernos, entre países y lo que hacen es que toman las mejores prácticas de cada país para que puedan ser aplicados a diferentes problemáticas. Entonces, cuando un país dice, ok, OCDE, quiero hacer parte de tu maravilloso club, lo que hacen es tener varios comités que evalúan diferentes aspectos. Algunos de estos comités son comité de inversiones, comité de gobierno corporativo, comité de mercados financieros, comité de pensiones, comité de competición, comité de asuntos legales, comité de política ambiental, entre otros. Si los aspectos evaluados por cada uno de estos comités para un país específico es acertado, entonces, entrar a la OCDE. Bienvenidos. El grupo de análisis especial de Banco Colombia realizó un informe en donde mostraban los efectos que habían tenido los países cuando habían ingresado a la OCDE. En una parte de ese informe se habían tomado los resultados de los cuatro países que más recientemente habían ingresado a la OCDE, que son Chile, Eslovenia, Estonia e Israel. En esta parte realizaron una evolución de la muestra de indicadores económicos del Banco Mundial que se llama el informe Doing Business y descubrieron que se mostró que se han realizado reducciones en los costos de la apertura de negocios y en las transacciones de comercio internacional. Estos países además lograron reducir la carga tributaria de las empresas, proteger a los inversionistas minoritarios y además acelerar el proceso de obtención de licencias para construcción. Esto por un lado, estos cuatro países, pero hay otros ejemplos como México, que cuando entró a la OCDE en 1994 justamente coincidió con su crisis económica, que conocemos tuvo repercusiones a nivel mundial y fue conocida como el efecto tequila. Y en los siguientes cinco años después de esa crisis económica, México vivió desaceleración productiva, falta de inversión extranjera, falta de empleo y aumento en la inflación. Entonces, pues vemos que hay dos aristas en esta entrada de la OCDE, pero que también hay muchos elementos que pueden repercutir, como la economía global, cómo está en el momento, por ejemplo, en el que Colombia ingrese, o cómo pueden manejarse esas políticas y buenas prácticas para que los países logren desarrollar políticas que mejoren la economía y, por supuesto, la mejora de la calidad de vida en sus ciudadanos. Colombia busca con la entrada a la OCDE mantener políticas que se ajusten a los mejores estándares de calidad. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Por favor, coméntenme en la parte de abajo qué creen que va a pasar para Colombia con esta entrada a la OCDE. Se despiden de Colombia, Karen Suárez, un beso, un abrazo gigante y nos vemos en otro video. Chao. OCDE, organización para la cooperación y... ¿Coperación? Vemos ahora un breve recorrido por los países que han entrado recientemente a la OCDE y cómo esto ha influido en el pelo en mi cara. Ingresos de diferentes países a la OCDE. Entonces, tomar... No, 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 no Gracias por ver el video.